Bueno, recibí pila de mensajes, pero quiero leerles este en particular porque para mí es un gran orgullo, ¿no? Espérenme, me tienen que bancar un segundo, digan algo inteligente, pero espérenme. ¿Tenés abrochadora, Marcelo? ¿Está con la abrochadora? Sí, tengo la abrochadora, tengo todo, Leuco, Leuco Diego. Bueno, lo voy a intentar. Dice, te voy a extrañar mucho. Fuiste tan generoso, humano, contenedor y estricto. Te debo mucho y te lo voy a agradecer siempre. Bueno, sigo. Los Viñasqui, que me han calificado siempre y me han escrito siempre los mensajitos con el injusto término de maestro. Nunca entendí por qué, pero eso hicieron. A Pablo Rossi, a Gonzalo Sánchez, a Tato Yán, a Marcelo Bonelli, a Jorge Lanata, a Natalia López, a Adriana Verón, a Horacio Caride, a Miguel Verdún, a Mercedes Ninsi y a Rodrigo Jorge.